Nos ubicamos ahora en el campo de escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba porque se realizó esta semana el arrancado del maíz. Por quinto año consecutivo se realizan lotes experimentales y comerciales junto a la firma AGD. Estuvimos presentes, este es el informe. La verdad que cuando yo subí como decano, es decir, la Universidad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, un cultivo tan característico de nuestra provincia que no lo tuviéramos en nuestro campo de escuela y que más allá de eso no lo tuvieran nuestros estudiantes, futuros profesionales, que muchos de ellos salían, se egresaban y si bien conocían lo teórico, no tenían la posibilidad de conocer el manejo del cultivo en sí. La verdad que desde ese punto de vista, académicamente, hemos tenido la inclusión de este cultivo. Los estudiantes no solo han venido a ver el ciclo de cultivo, sino todas las etapas de lo que implica el cultivo de maní con sus propias características, todo lo que es el manejo. Hemos tenido muchas investigaciones, tesis de maestría y doctorado relacionados al manejo. Fechas de siembra es algo que queremos hacer, pero necesitamos contar, como ya lo hemos hecho ahora con la empresa Colombo, de una arrancadora de maní que nos ha donado una empresa aquí de General Cabrera y la empresa Colombo que nos va a donar una cosechadora, que eso nos va a permitir pensar en un dato que es importante para esta región, es ver cómo podemos analizar las fechas de siembra con las distintas etapas, dado que nuestra región se está sembrando siempre más tarde y el maní lo venimos manteniendo en la fecha que se supone que es óptima, que es noviembre, pero no sabemos cómo podría funcionar el resto. Así que, desde el punto de vista académico, ha sido muy importante para nuestros futuros profesionales y los profesionales que ya han egresado, que hoy salen y consiguen trabajo, y tienen conocimiento y han trabajado en maní. Estamos realmente muy orgullosos de poder desarrollar ensayos de este cultivo tan característico de la provincia de Córdoba. Y bueno, acá tenemos distintos tipos de ensayos, gente con la cátedra de Biología Celular y dentro de la cátedra de Maquinaria Agrícola, también hemos desarrollado sobre la calidad de siembra en maní. Las superficies destinadas son alrededor entre 22 y 24 hectáreas, dependiendo de la rotación. Un lote cada cinco años por la importancia de las enfermedades, digamos. El cultivo de maní tiene que pasar cuatro años, recién al quinto año puede regresar a un lote que tuvo maní. Este proyecto nace hace cuatro años atrás, cuando empezamos a ver la necesidad de que nuestros alumnos tuvieran la posibilidad de tener una práctica profesional sobre un lote comercial de maní. Sumado a que en ese mismo espacio, nosotros podíamos desarrollar todas las investigaciones que veníamos desarrollando en otros espacios, los concentramos acá. Y sumado a tratamientos químicos y sumado a dar respuesta a lo que serían las distintas variedades sembradas en el área centro-norte de Córdoba. Muy contentos por todos los avances que ha habido y sobre todo porque nuestros estudiantes tienen hoy un perfil, dentro de su perfil del egresado, tienen el cultivo de maní también como una salida laboral. El maní se fue expandiendo hacia el sur de la provincia de Córdoba y llega un momento donde, por un tema de rotación, hay que volver a los cinco años al lote donde hicimos maní, hay una cuestión de superficie que ya no se podía ampliar más la zona. Entonces, los productores y empresas empezaron a desplazarse hacia la zona centro-norte de Córdoba. Entonces, nosotros vinimos como a dar respuesta a cómo se desarrollaba el cultivo de maní en este tipo de zona o en este tipo de rotación. Nuestros estudios están destinados a eso, a poderle dar solución a los productores y a empresas que se vienen trasladando cada vez más hacia esta zona. En cuanto a, no solamente al rendimiento del cultivo, sino cómo se comporta fisiológicamente dentro de esta zona. Entonces, todas estas líneas de investigación van a eso. Bueno, este es un proyecto que lo inició el ingeniero Carlos Marescalci, antecesor en el cargo que tengo yo, ex alumno de la facultad, y entonces de querer devolver algo a la facultad de todo lo que a él le había dado la universidad. Entonces, en este proyecto, dedicado al maní, él quiso que empezáramos a hacer estudios y que los alumnos de la universidad salieran con un conocimiento de cómo era un lote de maní desde el momento de la elección del lote como hasta el momento de la decisión del arrancado y trilla del cultivo, y demostrar que en esta zona se podía hacer maní también. Y desde el punto de vista productivo, con la Saitera Generaldeza, hemos tenido desde nuestro campo de escuela un cultivo que viene a introducirse en las rotaciones para el control de maleza, para el control de plagas, y que después de cuatro años va a volver al mismo lote y vamos a tener ya un informe de cómo empezamos la rotación, cuál era el estado de esos suelos y cómo vuelve el maní a ese lote y cuál es el estado con el cual vuelve. Así que esa información creo que va a ser muy importante porque nuestro principal patrimonio es obviamente la preservación de suelo y es algo que AGD y todos nosotros queremos tener esa información para poder brindarle a los productores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!